Vuelvo cansado, agotado de trabajar, necesito un trago pa' bajar Mucha monotonía no da más, un poco de diversión no viene mal Suena el timbre de locoratar, son las chicas que vienen a buscar Salimos de gira para la ciudad y más allá sin parar Luz de neón en cada bar, risas y bailes sin descansar La noche es joven, vamos a gozar, entre amigos nada puede faltar Suena el timbre de locoratar, son las chicas que vienen a buscar Salimos de gira para la ciudad y más allá sin parar Luz de neón en cada bar, risas y bailes sin descansar La noche es joven, vamos a gozar, entre amigos nada puede faltar Suena el timbre de locoratar, son las chicas que vienen a buscar Salimos de gira para la ciudad y más allá sin parar La música suena en cada rincón, las horas vuelan en diversión Nos olvidamos de la presión, bailamos sin ninguna condición Suena el timbre de locoratar, son las chicas que vienen a buscar Salimos de gira para la ciudad y más allá sin parar Y más allá sin parar